Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy grabando con el teléfono móvil porque así yo creo que es más rápido, lo edito mucho más deprisa y en el vídeo de hoy os voy a enseñar, mientras me voy arreglando, que vamos a ir hablando os voy a enseñar mis productos favoritos en maquillaje de marcas low cost y marcas que yo considero que no son muy caras y digo marcas que no considero caras porque hay marcas que yo, por la cantidad que trae y el precio que tiene y lo que te aporta la piel o lo que realmente yo consigo en maquillaje a mí me merece la pena y yo considero que es súper bajito de precio, es decir, están súper bien de precio, ¿vale? pero no considero marcas low cost como tal, es decir, como por ejemplo puede ser la paletita de Monclade o Monclade de W7, que W7 es una marca low cost, es una firma, una marca de maquillaje en la que una paleta de sombras no supera los 7-8 euros, ¿no? y si hay alguna que supere ese precio, por favor, corregidme porque lo desconozco sabéis que yo en el mundo low cost no estoy muy puesta, sabéis más vosotras que yo porque yo siempre he sido de gama profesional y gama alta es decir, líneas profesionales como puede ser Maybelline, como puede ser MassFactor bueno, MassFactor la verdad es que no he usado mucho pero Maybelline, marcas como NYX, Bourjois marcas que están consideradas profesionales, ¿vale? también está ya un poquito más arriba MAC, NARS, Bobby Brown que también están consideradas como gamas, gama alta, ¿no? luego están las gamas de lujo, que son las que son de Dior, Isabel Organ Chanel, Sisley, son marcas, es cosmética de lujo, maquillaje de lujo entonces yo siempre me he movido por líneas, o sea, marcas profesionales y marcas que son profesionales de gama alta entonces, no estoy muy puesta en gamas low cost yo llevo muy poquito tiempo, no sé, quizás año y algo intentando pues hacerme de paletitas así investigar y buscar paletas que están a muy buen precio y que funcionan muy bien por ejemplo esta, Munglade, es una de mis favoritas del 2023 en líneas low cost porque reúne sombras muy bonitas desde un tono lila, que ha estado muy en tendencia o púrpura los tonos verdes, que siempre sientan muy bien a pieles claras y pieles medias la banda, que ha estado súper súper de moda y sombras muy espectaculares como es esta con esta paleta hice el directo con rosa no sé si os acordáis creo que fue por Instagram, no fue por Youtube es que por Youtube tenemos pendiente de hacer algo tenemos pendiente entonces esta paleta por ejemplo pues ha sido una gran, fue un gran descubrimiento la verdad luego también he estado probando otras paletitas mientras voy a ir arreglándome si me lo permitís me voy a ir arreglando y voy a ir hablando con vosotras mientras me voy maquillando sin enseñaros los productos que estoy usando pero os lo diré luego al final del vídeo ¿por qué lo voy a hacer así? porque así me entretengo menos y así veis el vídeo hasta el final pues después de eso sí que he estado he estado probando otro tipo de marcas así también económicas y yo las marcas económicas pues por ejemplo también como Deli Plus que sabéis que yo no soy no soy muy dada a comprar maquillaje ni cosmética en Deli Plus porque bueno pues yo prefiero otro tipo de productos no por nada ¿vale? no es porque no me gusten no es porque las odien ni muchísimo menos simplemente porque yo estoy acostumbrada de siempre y a mí siempre se me ha conocido por usar y por usar y con trabajar con otras marcas entonces ¿por qué compro quizás a veces algún producto Deli Plus mercadona y tal? porque veo que os gusta mucho y porque bueno el canal está creciendo y yo veo que hay muchísima gente interesada en conocer ¿vale? y bueno pues entonces no pasa nada aquí vamos a intentar dar un poquito de todo para que haya para todo el mundo ¿vale? me estoy animando un poquito a comprar productos que yo pueda que veo que pueden funcionar o para funcionar o como se puede usar porque veo que hay mucha gente y mucho público que le interesa esa marca ¿no? y que le gusta ese tipo o sea ese maquillaje y esas marcas pero lo mismo Deli Plus que W7 que NYX que Kiko o sea son marcas que yo voy comprando más asiduamente por porque veo que que gusta veo que gusta sobre todo Deli Plus o sea es que es increíble el tirón que tiene mercadona y Deli Plus en en vídeos de ese tipo ¿no? pero bueno voy a seguir enseñando en esta ocasión con Kiko Radiambus en un face base de Kiko esto es una prebase que a mí me encanta y ha sido un descubrimiento en el 2023 y ha sido todo un favorito y tiene esta textura tiene un tono ligeramente rosado ¿vale? es como una crema pomadita ahí y aporta muchísima luminosidad a la piel una hidratación controlada no sustituye una crema hidratante ¿vale? pero tampoco es un primer como tal es es como una base textura serum ahí va ¿se puede decir que es un primer? a ver pues sí lo puedes usar como un primer perfectamente de hecho yo lo uso como primer y deja ese acabado tan bonito en la piel y luego aporta mucho frescor pues esto también se ha convertido en un producto favorito de maquillaje low cost voy a ir dando mi bronceador y aquí este sí que os lo voy a enseñar porque este producto este es el bronceador el crema tostada de María Orbay no es low cost pero bajo mi opinión personal es un producto que está súper bien de precio por la cantidad de producto que trae y lo que dura este envase es decir esto dura muchísimo y por lo que por lo que cuesta entonces yo considero que es un producto económico vale y bueno ha sido favoritísimo pero favoritísimo en el en el 23 los coloretes también pero hay muchos coloretes también económicos que me han gustado vale pero los coloretes sobre todo el el coral si es que los tengo aquí el coral y el brownie me encantan son mis favoritos el coral y el brownie el color brownie me gustan me gustan todos pero estos dos los tengo yo que son míos y luego tengo los otros que los tengo bueno me falta uno los tengo en el maletín porque los uso para trabajar vale bueno pues veis ahí yo ya consigo tener un toque cálido con este bronceador y ya luego si lo quiero quiero que me aguante un poquito más en el tiempo pues simplemente sellarlo y ya está así que los el bronceador de María Orbay ha sido favorito es un favorito del 2023 un gran descubrimiento sobre todo y es un producto muy recomendable yo lo recomiendo muchísimo en la academia colorete pues mirad este colorete es de Kiko de la línea Smart y me costó súper económico o sea que me puedo costar 3,50 3,50 euros en concreto el número 3 que es el Peach es precioso y es un colorete súper megmentado y me lo voy a poner para que lo vayáis viendo y lo tengo que poner con esta brocha de Smashbox que es así muy fluffy porque si no pues me puedo dejar la mejilla bastante bonita vale así que es un colorete que a pesar de que me decían en tienda que no pigmentaba nada con cuidadito sí que pigmenta Kiko no es una marca low cost es bueno pues digamos que es una marca de precio medio pero considero que están bien tienen unos precios asequibles pero no es low cost yo no considero Kiko low cost en absoluto low cost para mí por ejemplo es la marca Essence Catrice W7 Revolution ese tipo de marcas son low cost pero es verdad que Kiko tiene productos que están a un coste bastante majo por ejemplo la línea Smart tanto en los lápices de ojo lápices de labio los coloretes creo que en ese aspecto tiene productos que están muy bien a muy buen precio entonces estos coloretes de la línea Smart para mí pues la verdad es que es favoritísimo y descubrimiento en el año 23 el tema de las marcas low cost va también muy enfocada dependiendo de lo que de lo que cada una considere que es low cost o que es porque hay personas que están acostumbradas a invertir tantísimo en maquillaje vale que cuando me dice una base que me cuesta 10 euros oh y es low cost pues es que a lo mejor no es una marca low cost simplemente es una marca económica las marcas de perfumería ¿qué son marcas de perfumería para vosotros? para mí por ejemplo las marcas de perfumería son por ejemplo la boujoise es una marca de perfumería l'oreal son marcas de perfumería vale aquí en España ¿vale? ¿por qué? porque en Estados Unidos Mass Factor Maybelline y NYX son marcas profesionales ¿vale? marcas con las que maquilladores profesionales trabajan ¿vale? no olvidemos que Maybelline está enfrente el maquillador gato que es para mí ese maquillador me gusta muchísimo un producto que ha sido y esto nos ha gustado yo creo que a todo el mundo es la base de L'oreal tampoco L'oreal no es una marca de low cost pero está muy bien de precio una base que yo la he llegado a conseguir entre 9 euros y pico 11 euros y algo y que la he llegado a ver a 14 euros y pico entonces creo que es una base que según el precio o según donde lo compras ha tenido un valor entre 9 y 15 euros ¿vale? por hacer una ronda y bueno pues el tono 3-4 light medium ha sido mi tono es una base de maquillaje que es un poco lioso ¿vale? la textura es completamente líquida es una base que da un aspecto luminoso y auto sellable de larguísima duración que es fantástica para pieles que sudan mucho para pieles grasas y para pieles secas y preparar bien la piel también va muy bien ha gustado muchísimo y confunde porque dices que es un serum con color es un serum de acido hialurónico con color no en su fórmula contiene un 1% de acido hialurónico ¿vale? partiendo de ahí es una textura serum con color pero es serum con color pues ahí está la duda que todavía no sabemos si es una foundation si es una base de maquillaje como tal con una textura de serum con color o es serum con es que claro tú me dices cuando hablamos de serum hablamos de tratamiento es que en ningún momento me ponen el envase que sea foundation ¿vale? la marca lo describe como que es serum con color con un 1% de acido hialurónico y eso es lo que comenta la base no me pone en ningún momento nada de que sea base de maquillaje como tal ¿vale? la descripción es así que tiene un pigmento como si fuera una base de maquillaje efectivamente tiene un pigmento que es como una base de maquillaje pues se ha convertido en un productazo se ha convertido en un producto ideal para pieles maduras y se ha convertido en una base de maquillaje que en el 2023 la hemos usado muchísimas personas y de hecho en mi canal de youtube es uno de los vídeos más visitados y es uno de los vídeos que estadísticamente ha tenido más visualizaciones ¿vale? es la reseña y la review de este producto así que se puede decir que este es el producto favorito del año 2023 en cuanto a base de maquillaje se refiere luego tenemos BB Cream CC Cream hay muchísimas muchísimas marcas que tienen por ejemplo a mi me ha gustado bueno me ha gustado me ha gustado mucho la CC Cream de Herborian pero no puedo decir que sea una favorita porque el tono que yo tengo corresponde a un tono de piel algo más subidito entonces no 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 me la he podido poner todos los días y algo que no te puedes poner todos los días no puede ser un favorito un favorito tiene que ser ese producto con el que tú te maquillas o usas a diario en tu día a día un producto con el que realmente te sientes cómoda y te sientes bueno tú pues la CC Cream de Mary Kay por ejemplo se puede decir que ha sido un producto favoritísimo a mí la CC Cream de Mary Kay me la he puesto tanto para un diario como para salir no no me ha no me ha condicionado el que sea sido un evento o es para un día a día me da igual o sea el acabado en la piel de la CC Cream de Mary Kay a mí me ha gustado muchísimo y bueno me parece que es un producto que aparte de tener también un poquito de tratamiento me ayuda a que la piel se vea mucho más bonita entonces yo puedo decir que la CC Cream de Mary Kay sí que es una de mis bases de maquillaje fondo de piel favorita pero ya no es del 2023 es que yo llevo usando la CC Cream como 7 años entonces no vale meterla en este vídeo vale cuando hablamos de delinear los ojos por ejemplo este me ha gustado mucho lo compré en Maquillalia y es de la marca Vivienes Sabor se puede decir que es una marca low cost y compré dos uno en marrón y otro en negro os enseño el negro tiene una punta de fieltro vale muy finita y puede perfectamente marcar la línea de la pestaña al ras sin bueno sin que sea muy grueso mirad voy a ponerle un poquito por aquí así y a mí este lápiz perfilador me gusta mucho para ir marcando así y voy marcando el pelito lo que es pelo a pelo con la puntita voy marcando el nacimiento de cada pelo de manera que lo voy oscureciendo sin crear nada y no cae gota yo tuve bueno de hecho tuve y tengo el de NYX ahora mismo no puedo porque tendría que estirar mi ojo yo tendría que estirar un poquito el ojo para ir marcando un poquito pero nada voy a ayudar un poco con la pinza digo con la pinza con la punta ahí vale y ahora con un pincel un poquito sesgado ahí me voy ayudando para hacer el sesgadito un poquito más marcado si yo quiero si no si no me sale yo no me ofusco ahí lo difumino y ya está yo tuve por ejemplo el de NYX y con el de NYX por ejemplo me costaba mucho trabajo marcarlo ¿por qué? porque me cae una gota y esa gota en el momento en que me caía a ras de pestañas me la liaba me la liaba pero bastante cosa que con este rotulador pues no he tenido mayor problema ¿qué es lo que ha ocurrido? que siempre que he tenido que usar un rotulador de este tipo para ir marcando a ras de pestañas pues he usado este de Vivian El Sabo y se ha convertido inevitablemente en mi favorito de este año ahí estoy aplicando una sombrita oscurita así muy similar a un negro con un pincel sesgadito y voy marcando mi delineado difuminado ahí sobre el rotulador la línea con el rotulador le va a dar fuerza ¿vale? le da fuerza a mi ojo en cuanto a sombras por ejemplo la sombra de Moira una sombra de Moira ¿qué consideráis? ¿consideráis que la sombra de Moira es marca low cost o es marca comercial o tiene un coste medio esta sombra por ejemplo es preciosa es muy bonita pues Moira yo considero que no es low cost no no es una no son marcas no es una marca low cost ¿vale? pero no es una marca cara no es una marca que que cueste que cueste mucho ¿cuánto ha podido costar las sombras de Moira? pues a eso es a lo que voy entonces dentro de las marcas más económicas tenemos las marcas low cost y luego tenemos marcas más asequibles ¿vale? yo con Moira considero que son sombras en crema ¿vale? con unos precios muy asequibles y que aporta un brillo y un satinado en los ojos precioso son productos que yo ya hago la valoración y Skoll a mi me encanta es super cremoso tiene una pigmentación super buena se puede trabajar muy bien con ellas se sirven como sombra base pero también como sombra única porque tienen esos destellos esa luminosidad entonces yo hago una valoración y digo pues que por el precio que tienen estas sombras están muy bien sí que es cierto que las he comprado casi no a final de año pero un poquito más un poquito más de la mitad de año no me acuerdo ahora mismo cuando he comprado estas sombras pero ya llevamos más de medio año pero ha sido un descubrimiento total en cuanto a sombras en crema sobre todo con estos precios me refiero a que si hay sombras por ejemplo como NABLA que me gustan mucho pero ya NABLA no la considero ni siquiera de precios económicos es decir no está mal no tampoco considero que sea una marca con unos precios carísimos pero no considero que sea una marca de precio económico otro producto los brillos 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 y brillos y gloses a mí este año me ha dado por brillos y gloses y por ejemplo este de Kiko en el tono 44 y tengo otro tono rosa no es un fresa que me encanta pues este por ejemplo me gusta muchísimo este brillo pero es que este que me lo compré en Amazon que es de Maybelline también me gusta mucho lo he usado en verano un montón y también lo he usado en el curso de Navidad y también me parece que por aquí os dejé un vídeo de un maquillaje festivo que llevaba ese gloss un gloss dorado ¿no? ese toque doradito ¿vale? que tanto caracteriza a noches navideñas ya se me están ahí se me están cayendo unas pestañitas voy a terminar de darme la máscara me estoy dando una máscara en un tono marrón no es negra pero es un tono marrón muy natural que para bueno la verdad es que para hacer maquillajes así más discretito ahí va muy bien ¿veis? es un marrón pero es un marrón oscurito ¿vale? lo mismo que el lápiz que me he puesto antes que yo creo que ya sabéis todas cuáles es muy oscurito pues este gloss por ejemplo lo de Maybelline que es el el gold este lleva acididad lurónico y es el tono donde está el gold el número 19 lo compré en Amazon y lo compramos yo creo que media academia porque es un color bueno cuando estás en veranito que te bronceas un poquito pues la verdad es que deja un color precioso en los labios es decir favorece muchísimo pero es que aunque esté blanquita también quedan muy bonitos los labios porque yo en invierno que estoy más clarita de piel me lo he puesto y queda espectacular con lo cual sí que ha sido un tono precioso un tono favoritísimo durante este año lo mismo que este 44 de Kiko han sido glosses que me han gustado mucho y tonos que he ido mucho a por ellos ¿vale? vamos a quitar los tonos más naturales y tal pero son bueno productos en concreto esos dos que a mí me han gustado un montón y que los he usado mucho y ahora me voy a poner un iluminador que sí que es low cost es una marca low cost declarada como digo yo y que este producto que puede ser un iluminador puede ser una especie de híbrido puede mezclarse con la en base de maquillaje incluso yo diría que con una cremita hidratante podríamos usarlo también para dar ese efecto buena cara en la piel hay que dejar un espectáculo en luminosidad que no se marca en las líneas de expresión ni siquiera en el labio que es lo más complicado en pieles maduras cuando decimos ay que yo no me puedo poner iluminador aquí depende depende de qué iluminador te pongas te puede marcar más o menos y depende de las texturas pues os estoy hablando del soft glam filter de Catrice que ha sido un descubrimiento en el 23 y ha sido un producto favoritísimo me ha gustado muchísimo muchísimo y os puedo decir que lo he usado más que el Hollywood flawless filter de Charlotte de Bury que tanto se le parece he podido usar es decir yo el de Charlotte de Bury lo tengo en el maletín y apenas lo he usado para trabajar siquiera porque he usado otros iluminadores sin embargo para grabar clases para la academia para maquillarme yo de hecho lo tengo en mi tocador el de Catrice me parece un filtro de belleza espectacular un producto muy a tener en cuenta a un precio muy asequible el tono que yo uso es el light medium el número 20 y que este producto realmente aplicado así suavemente es que deja este efecto súper bonito y favorecedor en la piel deja un halo de luz muy 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 bonito y es un producto que bueno veis este es labial de Kiko este es el número 12 es la línea 3 Hydra que no lo he dicho es un gloss que como tal son favoritísimos y los he usado muchísimo este año y me vais a decir pero esto es un iluminador es un filtro de belleza se puede usar como base de maquillaje se puede usar como prebase a ver este producto lo pone aquí Soft Glam Filter es como un filtro de belleza y que es un filtro de belleza o sea define un filtro de belleza Marina pues un filtro de belleza es ese producto que lo que hace es embellecer la piel de una manera no exagerada de una manera que no se aprecie el haber puesto mucho producto vale una manera liviana una manera confortable y bonita de llevar un producto es un embellecedor de piel así yo creo que la palabra lo dice todo un producto te lo puedes poner antes de la base de maquillaje si eres de piel seca lo puedes mezclar con la base de maquillaje sin problema lo puedes usar como iluminador como he hecho yo pues también tiene un poquito de color y tiene aporta muchísima jugosidad a la piel aporta grasa un poquito por eso he dicho que en pieles grasas yo no lo usaría como primer el filtro de belleza es un efecto primer no tiene por qué porque la palabra primer abarca mucho un primer tú entiendes como un primer como un producto preparador para la piel te prepara te prepara la piel en base a matarla al brillo matificante aportar luminosidad o aportar jugosidad depende del enfoque que tenga ese primer primer o prebase es un producto que va a darle un acabado distinto a la piel de lo que te va a dar los productos de maquillaje que vas a emplear ¿vale? eso es un primer o prebase pero un filtro es otra historia porque un filtro no va a hacer lo que puede llegar a hacer un primer ¿vale? los primers que normalmente los que conocemos que tenemos en el mercado es matificante te va a aguantar o sea va a ser muy duradero va a hacer que el maquillaje esté en perfecto estado durante más tiempo embargo este no este al igual que el de Charlotte Tilbury que son productos muy similares son muy similares son muy parecidos yo creo que de todos los que yo he probado así de este tipo es el que más se parece al de Charlotte Tilbury al Hollywood Flowers Filter este tipo de producto no hace que el maquillaje aguante más tiempo este tipo de producto lo que hace es cambiar alterar el acabado del maquillaje y conseguir un aspecto mucho más luminoso jugoso un aspecto visual hidratado y con ese toque más envillecedor pues sí es un producto que yo he comprado bueno pues cuando ha salido salió el de Catrice yo lo compré me ha gustado mucho pero ha sido un descubrimiento por supuesto se ha convertido en un producto favorito para este año brevemente os digo lo que he usado en el maquillaje de hoy ya es bueno pues habéis visto que he puesto el bronceador de María Orbay el colorete de Kiko he usado el perfilador para marcar con negro este de Vivienne Sabo el cabaret premier en el número 03 he usado el combo de cejas de WS Beauty vale he usado una máscara de pestañas de Sisley en el tono marrón de la Show Strange en el tono 02 la línea de agua mi lápiz de Steve Lauder el tono expreso y en la parte de arriba que he comenzado a dar el tono iris de etnia es un lápiz de larga duración que lo tenemos en maquillaje y la paletita de sombras que he utilizado para hacerme este maquillaje de ojos es la Midnight de Teleplus sobre todo las sombras más neutras y esta como protagonista en el parpado móvil quedando así así que nada más hasta aquí el vídeo de hoy con estos productos favoritos del año 2023 que son productos low cost y que pronto tendremos los de producto de gama alta hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya entretenido y nos vemos en un siguiente vídeo chao